Papacito, ricura, bello, lindura, hermosura, lo que el médico me recetó, eres lo más lindo que mis ojos han visto. Esto y mucho más es lo que constantemente ha estado recibiendo el jugador colombiano Richard Ríos y es que desde que el joven talentoso hizo su aparición en el equipo de su país, al participar en la Copa América, el joven de inmediato empezó a llamar la atención, no sólo de los cazatalentos en este deporte, sino más bien de muchas, pero muchas mujeres de varias partes del mundo. Y es que con su tonificado cuerpo, bella sonrisa y cabello, Richard sin duda era el hombre ideal, algo que claramente empezó a generarle más seguidores. Pero ahora el centrocampista de la selección Colombia desilusionó a su fanática tras cambiar su imagen luego de que se confirmara su decisión de continuar jugando para el Palmeiras y hoy después de tanto elogio lo que recibe es críticas. El jugador en esta ocasión entró al ojo del huracán por cuenta de las fanáticas que decepcionadas y tristes compartieron las instantáneas del entrenamiento del deportista en el Palmeiras en las que se observa al centrocampista con su nueva imagen, pues lo desconocieron por completo. Créanme que hasta yo quedé impactada. Sí, ese que estás viendo, sí es él. Tristemente pasó de esto a esto. Con un cabello corto, color blanco contundente y un corte estilo militar rapado es por lo que optó el jugador, desilusionando completamente a sus seguidoras. ¡Qué decepción! ¿Cómo pudo hacerse esa maldad? Sin duda era más guapo con su cabello largo. Parece un bombillo. Nada que ver, no le luce ese corte. Lo hace ver muy cara de ludo. Siento que ya no está tonificado, sino flaco. ¿De qué estás decepcionado para que te hicieras ese corte? Estos son pocos de los miles de comentarios que el colombiano ha recibido por su cambio, perdiendo así el interés de que sea hoy más seguido. Pero otra de las razones es porque recientemente la influencer Andra Valdiri aseguró de que este era un chico prohibido debido a que él ya tenía pareja. ¿Cuál es la mujer más hermosa? La gente me mandaba mucho decir yo, ¡ay, qué linda! Después de que Richard aseguró que le parecía una de las mujeres más lindas. Mujer más linda de Colombia. Andra Valdiri. Pero ella fue clara y dijo que respetaba mucho su relación. ¿El cole nunca te había mandado un mensajito? No, él tiene mujer, respeta. Claramente esto sorprendió a más de uno ya que estaban seguros de que Richard se encontraba completamente solterito o por lo menos es lo que constantemente muestra en redes sociales, generando así mucho desinterés.